Bienvenidos al Directo Echos de la jornada 14, la jornada del clásico entre FC Barcelona y Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pero vamos a tardar en hablar de ese partido, porque es que ha sido una jornada realmente rica en temas, Miguel Quintana. Casi ninguno de la parte de arriba ha ganado, solo el Atleta y Club, así que eso va a dejar una serie de daños colaterales, incluso de mejoras de la parte de abajo que merecen ser comentadas. Sí, equipos que tenían dudas y que están generando contenido y que están recuperando el nivel. Pues fíjate, Arroyo, vamos a empezar hablando de uno de ellos, de uno de los que más problemas tenía, del único que no había ganado hasta ahora. El Granada Club de Fútbol, que se enfrentaba al Sevilla-Sanpaoli y ganó. Ganó y entonces Antonio Arenas nos pregunta por ello y por el cambio de esquema de Alcaraz, que estaba jugando con cinco defensas y pasó a 4-3-3. Sí, lo recuperó Alcaraz, lo dijo en rueda de prensa, un sistema que él siempre había utilizado en Granada y que parece que se encontró cómodo. Lo de un Sevilla, que evidentemente siempre es un equipo durísimo y vimos a un Granada que con esos extremos a pierna natural abría el campo y que por dentro tenía bastante efectivo. Sí, porque sabemos que en la línea media punta el Granada tiene calidad, porque habéis nombrado a sus jugadores, pero por ejemplo no está jugando Alberto Bueno. El tema de la configuración del centro del campo generaba más dudas y a mí lo de ver a Samper en el medio centro y su mejor partido de lo que va de competición me gustó. Lo de Pereira en la izquierda con mucha llegada me encantó. Interior izquierdo. Interior izquierda, claro. Pero lo de Uchazbo como interior derecho presionante, demostrando que este jugador tiene un futuro interesante al menos. Sí, en ese rol creo que puede funcionar en la grabada. Digamos que sobre todo a Premier League ya le ha apuntado en la libreta. Ya lo tenía, porque tal y como era y con lo que pesaba. Absolutamente. Pasamos a la siguiente pregunta. También de un equipo que tenía problemas, era el Sporting de Gijón. Venía jugando regular, llega al Bernabéu, juega muy bien, pierde, pero con un nuevo sistema causa una buena sensación. Ese 5-4-1 y Luis Alcázar quiere que hablemos sobre ello y sobre todo de la influencia que está teniendo sobre los carrileros como Dublas. Como Dublas y como Isma López, que nos está volviendo a gustar mucho. De hecho es que Luis quiere que hablemos sobre Dublas, pero que está jugando realmente bien y Isma López. Sí, lo que pasa es que Dublas es verdad que como lateral nos había dejado las dudas que ya teníamos desde el principio en el FC Barcelona. Y sabemos que en campo rival es un futbolista que hace cosas, que se mete por dentro. Metiéndose por dentro está generando bastante peligro, incluso llegando al área. Así que ojito. Sí, sin responsabilidades. Es un jugador que sí te puede dar cosas arriba porque conduce la pelota, es imprevisible, puede generar cosas. Y es verdad que Isma López también le está dando cosas al Sporting, sobre todo en términos de profundidad. Y Carmona, Carmona libre de posición. Sí, sí. Y además tiene gol. Tiene gol. Pasamos a la tercera pregunta, de otro equipo. Es que estamos hoy hablando de equipos que no habíamos hablado demasiado porque no nos habían dado la oportunidad. Porque lo querías tú, dilo. No, no, porque no nos habían dado la oportunidad. Ahora sí, el Málaga por ejemplo. Es Guillermo Montoro quien quiere que hablemos sobre ese doble pivote Fornals Camacho, que se está sentando en el Málaga, está potenciando la mejoría del equipo de Juan de Ramos y que a mí me gustó mucho, sobre todo en el segundo tiempo en Mestalla. Sí, y que no estamos viendo, cuando juegan juntos, no los estamos viendo en un papel predefinido. Ayer por ejemplo, contra la Valencia vimos a Camacho subiendo mucho y Fornals tenía en cuenta que tenía que equilibrar. Fornals también puede llegar arriba, Camacho cierra. Con los goles, de hecho. Claro, evidentemente. Y es verdad que los dos se pueden complementar muy bien y que parece que Juan de está confiando en ellos. Yo creo que lo primero que hay que decir es que es un doble pivote. Es un doble pivote en el que Fornals y Camacho parten más o menos de forma paralela. Pero sí que es verdad que cada uno de los dos tiene libertad. Vimos a Fornals pisar mucha frontal. Yo lo había hecho en jornadas anteriores y Camacho descolgándose ahí entre líneas, mostrándone una finura técnica muy rara. Me recordó a Vicente Gómez cuando se descolga ahí entre líneas y empezó a dar toques y se aprovechó de que el Valencia emocionalmente tiene demasiados problemas. Lo dijo Prandelli, además. Pasamos a la siguiente cuestión que está protagonizada por otro equipo. Bueno, por el Atleti Club de Bilbao. Este equipo sí que está un poquito más arriba. Lo que pasa es que la pregunta es muy interesante. La fórmula Miguel Santos, Miguel Quintana, dice que si estamos viviendo una transición estilística en el Atleti Club de Bilbao. O sea, cuando Aritz Aduriz y Raúl García causen baja definitiva, como causaron baja partida este fin de semana, ese Iñaki Williams y la nueva generación van a presentar un nuevo Atleti Club. De momento sí, porque son futbolistas diferentes. Pero a mí me cuesta verlo porque al final la figura de Raúl García y Aritz Aduriz abren un panorama desconocido. Lo que está claro es que desde que debute Iñaki Williams en un Atleti de Valverde, que tenía muchísimos problemas, ese año llega la final de Copa. Pero hasta entonces tenía muchísimos problemas, tenía un déficit de profundidad, de intensidad, de energía, de movimiento. Yo recuerdo el partido contra el Real Madrid, entró Iñaki Williams, dejó un partido de un derroche tremendísimo en la cátedra y a partir de ahí introdujo una variante que al Atleti le va muy bien. Sí, si ahora mismo fuesen baja Raúl García y Aritz Aduriz, yo creo que sí serían diferentes. Los ataques compartirían esa presión en el Atleti Club de Bilbao. Pero bajaría mucho la calidad del rollo. Claro, el ADN tiene la capacidad de presión, pero sí que es verdad que jugarían un poquito más diferente, más raseando la pelota, siempre buscando los espacios, pero no había tanto juego aéreo, no habría tanto juego directo. Es que a mí me está generando más velocidad. El Atleti Club de Bilbao que yo recuerdo es que casi nunca ha sido rápido. El jugador rápido normalmente era un extremo que ganaba línea de fondo. Yo se va a Echeverría, exactamente. Es el nombre que se nos pierde a todos. Pero a mí me está dejando dudas el Atleti en esa posición de 9, pero Iñaki Williams se mueve a las bandas, Sabi Merino intenta entrar. Creo que al Atleti le ganó, o sea, al Leibar le ganó, pero porque venía en marco un golazo de falta y al Leibar le equivocó un poquito la presión, pero no estaba bien. De hecho, estaba siendo superado por el Leibar, que es un equipazo, la verdad. Hay que hablar de ellos también. Siempre, siempre. Pasamos a la siguiente cuestión. La fórmula Fausto Rossi es sobre el Betis. Quiere que hablemos sobre el partidazo de Ceballos, Miguel Quintana y el peso que tendrá en el Betis de Víctor Sánchez de Lamo. Me gusta mucho este tema. ¿Os acordáis de Fausto Rossi y esos minutos en el Valladolid? En el Valladolid, por supuesto, en el Pucela. Exactamente, que Juana Roita no se cabre con nosotros. El caso es que Dani Ceballos parece que siempre es importante para esos entrenadores cuando comienza la temporada. Pasó con Pepe Mel, Gustavo Poyet era capital en pretemporada y luego no terminó jugando, y ahora con Víctor Sánchez de Lamo sí que parece que está teniendo ese impacto y que por la forma rollo de presionar arriba y de gestionar posesiones ya más adelantadas en zona de aceleración y no de iniciación, yo creo que sí puede encajar más. Sí, es que las cuestiones colectivas, sobre todo a nivel de discurso de Víctor, parecen que todas se resumen en la figura de Ceballos, que a Ceballos hay que darle a cómodo. Y es verdad que el Betis cuando presiona arriba y le da un poquito de altura a Ceballos, Ceballos está más cómodo. Sobre todo porque Ceballos es un jugador que necesita confianza y protagonismo. Es un jugador especial, yo creo, y dentro del Betis más todavía. Hay que decir que viene jugando con tres centrales, dos carrileros Víctor y luego un triángulo en el centro del campo con Donk fijando y Petros liberado junto a Ceballos arriba. Y están presionando, o sea, pese a jugar con cinco defensas, Víctor quiere vivir en campo contrario, tener la pelota en campo contrario y sobre todo robar en campo contrario. Él lo decía, dice, lo que queremos es recuperar arriba para no tener que iniciar desde abajo. Ese es el concepto que está barajando y Ceballos es que es un jugador que aparte de tener mucha técnica y ser un genio de la pelota, porque hay que reconocerlo, tiene esa invención, exactamente. Es que tiene físico. Tiene físico y además lo que le falta es lo que sí tiene Víctor Sánchez del Amo, que es esa capacidad para generar una estructura táctica a su alrededor que compense sus déficits, su poca continuidad muchas veces y que le centre en el foco del juego. Ojalá funcione porque sería redescubrir algo. Para el Betis es muy importante. Sí, señor. Y para la Liga. Un talentazo. Exactamente. Y ahora nos vamos al Clásico. Empezamos a analizar el Clásico. Sí, ¿no? ¿Qué hora es? Es tarde. Nacemos reloj. Y es Ramón Cuesta quien quiere que hablemos sobre la influencia de Iniesta. Ya no solamente a nivel futbolístico, sino también a nivel psicológico. Empiezas, por ejemplo, como Sergio Busquets. Sí, yo creo que fue muy emocional porque es verdad que el 1-0 ya facilitó todo el contexto emotivo, táctico, técnico de lo que fue el Clásico, pero te daba la sensación de que cada vez que Iniesta recibía de Busquets se giraba, tranquilizaba y daba el balón atrás. Una jugada tan fácil que para Iniesta no representa ningún tipo de problema intelectual, sino que hacía lo normal. Incluso lo normal de un jugador que acaba de volver y que sabemos que no está al 100%, transmitió una sensación de control y de seguridad, quizás falso, pero transmitió esa sensación de seguridad y control que hizo que Busquets dejara una segunda parte muy buena y muy diferente a la primera. Hasta el minuto 75. Y no solo por esa falsa sensación de control. Y no solo Busquets, yo creo que en general todas las piezas con Iniesta sienten un poco más de tranquilidad. Y es que me iría hasta el propio Messi. Que el propio Messi con Iniesta, aunque Messi sea tan independiente de todo y que sea capaz de echarse el equipo a la espalda, tener a Iniesta cerca y saber que puedes jugar al fútbol y tener esa confianza es muy importante. Bueno, yo recuerdo perfectamente una entrevista que concedió Messi a una televisión argentina el año pasado y cuando le preguntaban por los jugadores del Barcelona 1-1, llegaron a Andrés Iniesta, que en Argentina es una institución, es un jugador ultravalorado en ese país, y dijo, no, nosotros cuando tenemos problemas yo me acerco a Andrés y le digo, pégate a mí. Sí, sí. Qué fácil es el fútbol a veces, ¿no? Sí, cuando te llamas Andrés y leo, sí, ¿no? En cualquier caso yo debo reconocer que a mí la influencia de Iniesta me pareció un poquito más relativa que a la mayoría en este clásico. Creo que el 1-0 es lo que marca el cambio de dinámica, porque me parece que es el Real Madrid quien cambia su juego, quien modifica su manera de defender, pasa a presionar mucho más. Cuando sale Isco todavía más, porque si sale Casemiro y Modric y Kovacic, que son los dos interiores más físicos que tiene Zidane, es porque Zidane quería ir a presionar más arriba de una manera más directa, más física, y eso contra el Barcelona es muy peligroso, porque el Barcelona es un equipo de toreros. Entonces, por ejemplo, tienes a Busquets, que hasta ese momento no había creado, pero si en vez de crear le pides que esquive, se esquiva todo el mundo, y con una elegancia que se apodera del estadio, como la de Andrés y Iniesta, ¿no? Entonces, eso, y aparte otro tema que creo que hay que señalar, y es que los interiores del Barcelona, que no se llaman Andrés y Iniesta, es que no se llaman. La diferencia es muy grande. Claro, es recurrir o a la figura retórica del cidcampeador, o mismamente del placebo. Evo, tú cuando ves a Iniesta sobre el campo, sientes otras cosas, y para los jugadores del Barcelona, incluso para los jugadores del Real Madrid, representan cosas diferentes. Yo lo único que digo es eso, que de cara a partidos tan importantes como puede ser un nuevo clásico contra el Real Madrid, creo, exactamente, creo que hay que relativizar el impacto que tuvo Iniesta, porque me parece que se vio muy favorecido por todas las circunstancias. Pero sí que es verdad que el matiz de la pregunta psicológico no cambia. Sí, sobre todo en el Camp Nou. Exactamente, entonces eso sí que hay que introducirlo. Sí, señor. Y pasamos a la última cuestión de este Directo Ecos, que la plantea Sergio Martínez y dice, Arroyo, que si viendo la exhibición de Luka Modric en la primera parte del Camp Nou como medio centro, ante el reto más difícil posible, que se llama Leo Messi, es tan tan imprescindible Casemiro, cuya participación se explica sobre todo por criterios defensivos. Sí, no voy a quitar la razón de que es el mayor reto posible, Leo Messi, pero sí que hay muchos contextos en clave Copa de Europa en los que Casemiro te da un plus que Modric no te puede dar determinados aserios, juego dentro del área, juego aéreo, efectivamente. Hay referencias en Europa, sobre todo en ataque, que te pueden exigir mucho en balón aéreo, entonces ahí Modric sí que tiene un déficit, no es evidente, pero es verdad que Modric está creciendo como figura defensiva a un nivel importantísimo y es lógico la duda. Es que ya lo veníamos viendo, ¿no? La capacidad que tiene para poner el cuerpo, para leer las líneas de pase, para intuir incluso el uno para uno. Luka Modric es un futbolista que mete muy bien... La conexión con el juego, siempre concentrado. Y luego, claro, la salida es muy rápida porque roba y te mete el pase con el exterior, cruza el juego y monta la transición. Yo creo que lo decía en Twitter, si Luka Modric jugara en medio centro, sabríamos en qué podría convertirse Luka Modric porque no creo que le falte nada en concreto y quizás sí en contexto. Claro, en contexto. El tema es que como el Madrid tiene ciertos déficits a la hora de robar el balón, el tema físico en el juego aéreo, para mí, la final de la Copa Europa en Miran se vio de forma muy determinante en la figura de Casemiro, pues quizás por lo que es el Real Madrid como conjunto, sobre todo en la era Zidane, pues la figura de Casemiro tiene un valor. Sí, porque cuando se piensa en Modric como medio centro, a mí me viene a la cabeza un italiano que se llamaba Andreas, se apellidaba Pirlo y digo, bueno, pues entonces es posible. Pero es muy diferente el tema, ¿eh? También. Mira, pero porque había un Gattuso, había un Ambrosini, había un Seedorf, claro, jugadores mucho más físicos que los que tiene el Real Madrid. Si el Real Madrid tuviese interiores diferentes a los que serían titulares, en el caso de que Modric fuese en medio centro, claro, que sería Kroos, Isco, es que son tres pitufitos, ¿no? Entonces, por ahí tendrían problemas. En cualquier caso, es un tema que creo que merece análisis y por eso os pedimos a vosotros que nos digáis, ¿Modric de medio centro? O sea, después de lo que demostró Modric en el Camp Nou, ¿veis tan imprescindible la participación de Casemiro en el once titular del Real Madrid? Contestándose en comentarios y lo seguimos debatiendo, por supuesto, entre todos. Y el lunes que viene, pues un nuevo Directo Echos.